Mi siguiente invitado es el licenciado Víctor Vergara Zambrano, él es secretario general de ANATI. El tema, hoy vamos a hablar del uso de la plataforma de pagos en línea para actualización de su impuesto de bien inmueble. Buenos días, licenciado Zambrano. Buen día, don Fernando Correa. Saludos a usted, a toda la audiencia. Agradecido con Next Noticias la oportunidad que nos brinda a la ANATI de poder dar a conocer a la ciudadanía este servicio público, diríamos, de gran momento. Precisamente ahora en época de pandemia, hace un año, iniciamos con este tema de trámites en línea. Y don Fernando, cada vez que se habla de certificación de valor catastral, de certificación de ubicación de un inmueble, de avalúos específicos, de certificado de valor catastral, de certificación para fincas, para fianzas de uso judicial, quizás la ciudadanía diría, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es la ventaja de este servicio? Y es que hay muchas transacciones en el orden de las propiedades inmuebles de los panameños, llámese compra-venta, trámites de hipoteca que requieren tanto los bancos como los usuarios del sector bancario, toda serie de trámites en el sector inmobiliario, que el año pasado, cuando iniciamos casi un mes, mes y medio después de la pandemia, esto era como un sueño, una aspiración, una institución que estaba muy lejos de ingresar al programa de gobierno en línea. Pero agradecido con la Autoridad de Innovación Gubernamental, pudimos poner en marcha este primer servicio público para la ANATI de tramitación en línea de todo lo que tiene que ver con avalúos, todo lo que tiene que ver con propiedad inmueble, porque en definitiva, cada vez que un panameño requiere un pasisalvo de inmueble, cada vez que un panameño requiere ingresar una escritura pública al registro público, y en medio de una pandemia, los números han sido bastante halagadores, más de dos mil y tantos trámites mensuales, y hemos ido incrementando, han habido trimestres que superamos los 10 mil servicios a los usuarios, y esto, el año 2020, superó la cifra de 30 mil ciudadanos que no requirieron presentarse a una oficina de nuestras sedes, tanto regionales como la sede central, y esto fue, pues, en beneficio de los panameños, don Fernando. Porque un momento como este, donde mucha gente va a necesitar aval de un terreno para servirlo de fianza o de aval para un préstamo bancario, es decir, la velocidad con que se hagan estos trámites va a influir mucho en la recuperación propia del país. Así es, es preciso y es correcto su acotación, porque, en definitiva, el primer respaldo que tiene un ciudadano es su vivienda, es su propiedad, y ante el requerimiento de una economía que está, como quien dice, en cuidados intensivos, necesitamos levantar la economía, ha sido muy apropiado. Ya llevamos un año en esto, pero lo importante, como dice el licenciado José Gabriel Curro Montenegro, una anécdota que él contaba en una consultoría que él hizo hace algunos años atrás a una entidad bancaria privada, hay que dar a conocer y ser muy metódico, ser muy práctico en cómo es que funciona el sistema. Recordemos que hay muchas personas que no necesariamente estamos en esto de la población joven que no requiere de cuando uno saca un celular y todavía yo soy de los que tiene que sacar el documento ese para saber cómo es la guía. Es un procedimiento bastante amigable, está en nuestra página web, apenas usted abre www.anati.gov.pa, ahí le despliega una información en donde se indica que sabías que puedes pagar en línea y solicitar tu actualización catastral, ahí hay una imagen que muestra una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, esto es importantísimo, como dice usted, don Fernando, porque además de prevenir el contagio del COVID, necesitamos un trámite que sea celero, que sea efectivo, accesible, para precisamente, como indica usted, don Fernando, aportar a la economía a su recuperación. Y bueno, la ANATI está en pos de eso, ya estamos en aras de lograr que el Instituto Geográfico Tommy Guardia sea el segundo, la segunda dirección, el segundo departamento de nuestra institución en adherirse a estos servicios muy importantes para la educación nacional, tanto a nivel escolar como universitario, para los técnicos como ingenieros, arquitectos. La agricultura es necesario, pues, y ya anunciamos que próximamente tendremos también al Instituto Geográfico Tommy Guardia en línea en el proceso de gobierno digital, gobierno de trámites vía internet. Don Víctor, derechos posesorios, convertirlos en propiedades, ¿cómo va ese trámite y cuánto tiempo debe tomar? Bien, una de las características que encontramos en una institución que ya lleva 10 años de estar operando y que recibió, como una especie de Frankenstein, recibió la reforma agraria, el catástrofe nacional, recibió tantas entidades vinculadas a la tierra, y es la alta demanda y la alta morosidad también de una enorme cantidad de hectáreas a nivel nacional. Don Curro Montenegro estima que superamos un millón de hectáreas que tienen posesión, que tienen el llamado derecho posesorio, pero que el Estado tiene que regular, el Estado tiene que darle título de propiedad. Por eso hemos encontrado en el procedimiento de ley 24, llamado trámite de titulación masiva, lo que se conocía antes como el PRONAT, el Programa Nacional de Titulación de Tierras, una efectiva forma de agilizar. Es más rápido, así es que hemos visto acuerdos como con el municipio de San Miguelito o los municipios en Chiriquí, en provincias centrales, en Colón, en Portobelo, en donde la institución puede ir a la comunidad, que es mucho más ágil, y hemos logrado en un año titulaciones cercanas a las 10.000 escrituras entregadas en manos de los panameños, que el trámite de reforma agraria o de ley 80 que hay personas que tienen 15 y 20 años, un trámite que no debería demorar entre 6 a 10 meses y está tomando 15, 20, 30 años, es algo engorroso. Adicional a que cuando ocurren conflictos, bueno, hemos recibido del órgano judicial hace año y medio una sentencia que indica que la NATI no es parte del conflicto y cada vez que alguien que quiera titular una tierra tenga un opositor, el expediente debe remitirse al órgano judicial. Esto nos ha ayudado bastante porque estamos ya agilizando trámites que venían de 15 y 20 años y lo estamos poniendo en titulación. Pero para ser más concreto, un trámite de titulación no debería tomar más de 12 meses, más de un año. En efecto, tenemos una alta morosidad. Los cálculos a grosso modo nos indican que podemos estar por alrededor de 100.000 expedientes pendientes de trámites, muchos de los cuales incluso ya han sido desechados o desestimados por quienes lo presentaron, eso hay que darle un tratamiento y hay que ir saliendo porque, como indicaba usted, don Fernando, la tierra es un fundamento para la recuperación de la economía nacional. Por ahí pasa, don Víctor Vergara Zambrano. Como siempre, un placer escucharle. Secretario General de la NATI. Gracias.